muy bien ahora voy a hacer el desafío de esto que necesito 1800 pues para tener la skin de ninguan y para tener el personaje ok ir a desafío un jugador a ver cómo se la solta bueno mamita a ver cómo me va se puede ser varias veces entonces puedo sacar varios puntos pero voy a hacerlo una vez solamente para probar y ya después cuando tenga puede hacer un mini vídeo reclamando tanto el personaje como la skin porque esto me va a tomar mucho mi tiempo su tiempo ok así que a ver es como el del modo historia ok ok derrota la esposa de ok ok mira madriza que da este ay agüitan 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 nooo ok luego se da esta cabeza y aparece otra cabeza otra cabecita a ver no agüitan 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 cuál es la cabeza que está ahora atacando esta cabeza ok 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 ay 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 que última mal ok ok el último de abuelo a ver no por qué estoy aquí aquí ok 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 debole duro a la madre ahora cuál es esta cabeza a ver están las tres cabezas por acá yo sabía el desafío aquí es que son tres cabezas volando por todos lados pero tienen la misma habilidad de Duvalin que mientras que está aquí a la madre ok el desafío aquí es que es prácticamente un Duvalin pero de tres cabezas debería de meter un jefe así bueno me faltan las tres cabezas ah qué desperdicio mero madrazo que me dio ok ahora cuál es esta cabeza ay dios mío quédense quietos cabezas ok 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 uy oh ay ya estoy que derrotó esa cabeza ah cabecita a tu a y esto también va a sufrir las consecuencias ok esta cabeza va a sufrir o tal vello más bien ah esa ya cayó a ver creo que ya cayó a ver por aquí oh dios interesante golpes no todavía hay una cabecita jodiendome que es esta o esta cabecita o sea las que están en gris son las que ya ay dios mío ahora me van a atacar ¿qué fue eso? sí, rápido, rápido, rápido espérate, espérate, ¿qué? no, espérate, espérate, espérate me van a matar, me van a matar me van a matar pero está como durito el desafío ¿no? pues es que las cabezas para allí, para acá, para allá, para acá como que ah, ¿por qué hice eso? bueno, no importa ah, bueno el asunto es que van a partir la madre o tal vez yo le parta la madre a la esposa oh dios mío ay dios mío me están bombardeando ok 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 a ver si soy capaz está bueno esto como para hacer como cinco veces lo más ay 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 me van a matar ¿dónde está la cabeza? ay, yo por qué hice la ulti muy bien qué desperdicio ay ay dios mío ya la estaba a punto de a ver ¿dónde está la cabeza? necesito esa cabeza cabeceta ¿dónde está esa cabeza? Ok, me van a disparar Ay Shobun Ay, me dolió Literal, me dolió a mi No, ¿por qué te vas? Ok Muy bien Salir, a ver Genial Necesito los demás Era una vez Solo una vez porque O si no, si hago más desafíos Me voy a demorar bastante Pero me falta poquito A ver Ok Tómate tu tiempo Ok, a ver ¿Qué me salió? Detalles Aquí Ok Me salieron A ver Completa Tres veces esto Seis veces O sea Necesito Completarla seis veces Esto Y ya tengo para Para tener La skin Y Y el personaje Bueno y ese fue el desafío Bastante Genial Voy ahorita a hacer Otras más Obviamente O espérate Yo veo Aquí Cuatrocientos Tengo que hacer Los seis desafíos Contra Esa cosa Seis veces Ok Para tener La skin Y el personaje Que voy a ir Por Janfei Ok Espero les haya gustado El video Y pues Chao Chau 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 Chau